y de manera bastante espontánea surgió precisamente como han surgido muchos de los de los grandes proyectos de Docentes Magazine, el medio pues de una taza de café y precisamente con grandes conversadores, estábamos precisamente hablando un poco de la situación que el año pasado pues vivíamos a través de la poca difusión que algunos medios prestigiosos de la ciudad hacen de la movida cultural entonces con un pensamiento pues bastante proactivo decidimos bueno vamos a crear nuestra propia página nuestro propio afiche donde se le dé de manera impresa, de manera visual importancia al arte y la cultura teníamos lógicamente pues ya un recorrido, una experiencia de casi dos años teniendo en cuenta que esa reunión pues la tuvimos o esa conversación, esa plática el año pasado que queríamos precisamente también hacer un registro escrito que las personas pudieran acceder también de manera escrita acerca de esa movida cultural entonces en medio de un diálogo que se dio con el doctor Daniel Navas director de la Casa del Libro Total pues surgió la idea bueno hagamos precisamente un afiche, empecemos a pensar en el color un color que sea llamativo, ya saben ustedes cuando vean en cualquier colegio, universidad en cualquier centro cultural, casa cultural, en el Museo de Arte Moderno, en la Alianza Francesa en el Centro Colombo Americano, en la UIS, en cualquier institución que vaya en pro del arte y la cultura este afiche de color amarillo que siempre va a tener 12 casillas el año pasado pues hablábamos un poco de la importancia de crear precisamente registros de ciudad pensamos en el título, bueno ¿por qué registros? porque precisamente eso es lo que nosotros hacemos hacemos de manera artística un registro de lo que va sucediendo como señalaba Sandra Cuesta, no es la agenda de lo que va a suceder sino de lo que ya pasó o posiblemente lo que está pasando en este momento iniciamos con la estructura en una parte superior el nombre de registros de ciudad y con precisamente una parte introductoria que dice entérate mensualmente cuáles fueron los principales eventos, personajes y actividades estéticas y culturales de Bucaramanga y su área metropolitana los ejemplos que ustedes encuentran en sus mesas obedecen pues a la edición número uno que fue precisamente la de este año como se acostumbra pues precisamente en el ámbito nacional e internacional siempre cuando se inicia el año es hacer el recuento de lo que ya pasó entonces ahí vino la gran tarea que fue mirar lo más representativo del año pasado mes a mes por eso si ustedes revisan en los ejemplares que tienen encuentran 12 casillas cada casilla corresponde pues a un mes del año y ahí encuentran uno de los hechos representativos del año pasado que digamos que tuvimos en cuenta y cómo se dio ese proceso pues mirando toda esa serie de publicaciones audiovisuales que tiene la Casa Libro Total en su fanpage mirando todo lo que transcurrió mes a mes y pues mirando las notas que nosotros tenemos que ya en los dos años que llevamos como docente en Magazine Arte y Cultura hemos ya hecho más de mil notas acerca de la movida cultural en la ciudad